Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez respecto a algunas preguntas que ustedes me hicieron ya que dejamos una publicación en la comunidad en donde les pedíamos realizar preguntas respecto a doctor stone y si ahora se los traigo ahora así sin nada más por añadir comencemos de una vez con las preguntas y la décima pregunta que me hicieron ya que elegí 10 precisamente es de mal con andré mercado el cual nos dice habrá alguna posibilidad de que el hombre del white sea algún tipo de robot artificial dejado por los humanos en el espacio y de que alguna forma obtuvo pensamientos propios y creó la máquina petrificadora con el fin de salvar a la humanidad de su propia destrucción y si el hombre del white resulta ser un robot artificial dejado por los humanos habrá posibilidad de que senku y sus amigos se encuentren con el creador de ese robot creen que el anime de doctor stone dañaría su historia en el anime si resulta ser que los que crearon el arma petrificadora sean alienígenas y bueno contestando aquí que son tres preguntas pero es que la verdad me gustaron bastante primero que todo doctor stone siempre nos muestran bases científicas o lógicas para todo lo que nos cuenta incluso con la petrificación que parece algo bastante fantasioso pero bueno ya que dijimos esto es muy posible que si sucedan alguna de estas cosas que sean alienígenas o que sea algún robot debido a que si hay indicios de que existan por ejemplo los alienígenas se han visto ovnis o objetos voladores no identificados los cuales bueno nos podrían indicar vida en otros planetas por lo cual es una idea que no se descartaría además de los robots que han sido ya creados aunque claro creo no a tan escala o al menos eso sabemos y es muy posible que si se pueda crear algún robot con pensamientos propios tal como nos lo plantea aquí además de que la idea de que se creó el arma petrificadora con el fin de salvar a la humanidad de su propia destrucción es algo bastante interesante y que la verdad me gustaría mucho por lo cual yo pienso que ambas cosas tanto los alienígenas como los robots son muy posibles y serían bastante interesantes y claramente doctores son nos mostraría algunas razones lógicas para que suceda algo como esto y la novena pregunta es de flavio coronado el cual nos dice cómo irán a la luna y bueno es aquí en donde les contestaré que en el capítulo 142 nos muestran una escena en donde senku les dice a yusuri hay al viejo kaseki que realicen un globo terráqueo en el cual marcan diversas ciudades que en este caso son países o continentes los cuales van a ir a visitar debido a que van a ir a buscar materiales que necesitan para la creación de un cohete espacial y es así como irán a la luna esto se debe a que senku ya tiene la idea de cómo crear el cohete espacial para ir a la luna pero necesita materiales que no se encuentran precisamente en japón en este momento por lo cual tienen que viajar por todo el mundo y básicamente esa es la idea que tenemos al respecto sobre cómo es que irán a la luna además de que ya nos mostraron cómo llegaron al primer destino que es la ciudad del maíz en este caso estados unidos así que ya sabemos que prácticamente nos van a mostrar cómo es que van juntando los materiales hasta que logren reunir todo lo que necesitan para ir continuando con la pregunta número 8 nos lo dice julián vallejos el cual pregunta creen que el manga pasará la barrera de lo científico e irá a algo más fantástico como viajes en el tiempo o algo así como ya había comentado antes doctor stone siempre toma bases científicas y lógicas para decirnos las cosas de hecho hasta el momento no se ha salido de ese punto por lo cual es muy posible que si suceda el viaje del tiempo pero nos lo justifiquen de manera correcta por ejemplo se nos ha comentado que existen agujeros de gusano en los cuales tal vez se pueda viajar en el tiempo o algo por el estilo por lo cual de esta forma nos podrían especificar cómo es que sucede un viaje en el tiempo pero en caso de que suceda doctor stone se va a encargar de justificarlo de manera correcta ya que como sabemos nunca pasa la barrera de lo científico o al menos de explicar cómo es que lograron hacer las cosas y la siguiente pregunta la pregunta número 7 nos la dice arturo 7 y dice es probable que algún personaje muera y si es así quién dirías tú y bueno aquí realmente es algo fuerte debido a que senku tiene un ideal de que nadie debe morir y que va a buscar la forma de que todos vivan y regresen a la vida bueno respecto a las personas que se encuentran petrificadas y que sus amigos no mueran en este proceso por lo cual es muy posible que si alguien debería morir sería senku ya que no permitiría que ninguno de sus amigos se sacrificara por el bien del plan o por ejemplo si ve que no hay ninguna otra forma y alguno intenta sacrificarse el que va a hacerlo es él y no ninguno de los que lo acompañan por lo cual es prácticamente imposible que alguien muera y si se trata de que alguien más tenga que hacerlo en vez de senku sería algo bastante bueno entre comillas ya que nos llevaría a una evolución de nuestro personaje y en caso de que pase esto daré tres opciones de las posibles muertes que podríamos ver primero voy a mencionar a su casa debido a que él ya nos comentó que va a intentar protegerlos a todos ya que les hizo una promesa anteriormente y esta vez no la va a romper por lo cual es algo que podría suceder que este muera intentando proteger a todos la segunda opción que daré será a chrome debido a que está muy relacionado con senku y ya sabemos que prácticamente es su aprendiz o algo por el estilo así que si este muere sería un golpe bastante fuerte para senku lo cual provocaría que haya una evolución notoria en él y por último punto daré a taiju y si obviamente creo que es un personaje que le dolería muchísimo a senku porque prácticamente es su mejor amigo y porque estoy diciendo que es posible que muera debido a que él ya nos comentó que no va a volver a permitir que senku muera cuando él pueda detenerlo ya que sabemos que senku ya murió una vez y taiju no pudo hacer nada ahora si le vuelve a suceder algo como esto taiju no va a permitir que él vuelva a morir por lo cual esa es mi tercera opción pasando con la siguiente pregunta que es de mstt el cual nos dice crees que tal vez haya humanos en américa y esta es una excelente pregunta y yo digo que sí que sí los va a haber debido a que es imposible a mi parecer claramente que senku sea el único que haya podido sobrevivir a la petrificación que se haya despetrificado él solo por lo cual es muy posible que alguna otra persona que se encuentre en américa haya logrado hacer lo mismo que realizó senku además de que también cabe la posibilidad de que haya otras personas como el padre de senku ahí que hayan logrado regresar a la tierra y que se hayan quedado en américa o hayan caído ahí por lo cual si es una posibilidad de que haya humanos en américa continuando con las preguntas nos habla kami mejilla y nos dice esta pregunta crees que los padres biológicos de senku sean importantes para la trama y lleguen a mencionarlos y mostrarnos su pasado ya que viacuya es su padre adoptivo y resultó ser muy muy importante respecto a esta pregunta yo digo que realmente senku no es como que mire a sus padres biológicos como sus padres sino que más bien mira a viacuga como tal debido a que ya sabemos era muy amigo de él o sea su propio padre así que es por eso que fue tan importante y por otro lado padres biológicos la verdad siento que no le importan demasiado debido a que prácticamente ni los conoció pero eso sí puede que sí sean importantes ya que hay una posibilidad de que ellos también hayan sido genios y que senku haya heredado eso de sus padres biológicos por lo cual sí hay una posibilidad de que ellos marquen algo importante en la historia de doctor stone y ahora marcando la pregunta número 4 se encuentras sebastián guisep muñiz mádico el cual nos dice cuál es el límite del doctor stone como cura ya que sabemos que puede curar cosas como heridas fatales o comas pero cuál es su límite ya hemos visto que la petrificación no tiene prácticamente límites con la muerte debido a que ya logró revivir a senku en una ocasión y por otro lado también cuando congelaron a su casa logró revivirlo después de esto debido a que sí cuando lo congelaron obviamente murió por lo cual prácticamente podría decirse que no tiene límites con la muerte y que incluso puede sobrepasarla pero eso sí cuando se encuentra alguien totalmente destruido es ahí en donde ya no puede hacer nada posiblemente porque no se podrían unir sus piezas y petrificarlas como tal por ejemplo sabemos que cuando alguien se encuentra petrificado necesitan unir las piezas para poder regresarlo a la vida como lo vimos con ryusu y cuando kohaku cortó todas sus piezas para que fuera más sencillo unirlas por lo cual eso se podría decir que es el límite de la petrificación que cuando no se encuentra todo el cuerpo completo es difícil para él revivirlo y ahora en el puesto número 3 unos pregunta a una persona cualquiera si hay más personas de otros viajes espaciales que hayan sobrevivido aparte de los de la tripulación del padre de senku porque me imagino que en otro lugar o país hicieron una expedición al espacio y respectivo a esta pregunta la verdad es que yo pienso que sí es muy posible que otras personas hayan regresado a la tierra por medio de esto ya que sabemos que hay varias estaciones espaciales en las cuales pues se encuentran personas por lo cual es prácticamente imposible que solamente el padre de senku y su tripulación hayan regresado así que es de esto mismo que yo pienso que en américa se encuentra tal vez otra tribu la cual precisamente fue creada por algunas personas que regresaron a la tierra después de esta catástrofe y si yo pienso que este es un buen punto para analizar ahora pasamos con la pregunta número 2 el cual es ugu y nos dice cuál ship de doctor stone podría ser canon esta es una muy buena pregunta y creo que el más lógico obviamente sería el ruri por chrome porque porque ya está más que marcado ambos han tratado de confesarse su amor en muchas ocasiones aunque prácticamente nunca se ha llegado a dar siempre hay interrupciones y bueno como dije las interacciones entre ruri y chrome son muy cercanas y obvias por lo cual no tarda el tiempo en el que por fin descubran su amor y yo creo que cuando uno le diga a otro que prácticamente le gusta el otro por consiguiente obviamente va a corresponder rápidamente a esos sentimientos aunque claro que sí esto de que se estén confesando y nunca se pueda nos marca que posiblemente alguno vaya a morir aunque no creo que pase algo como esto porque sería verdaderamente muy triste y creo que doctor stone normalmente no hace cosas como esta pero bueno continuando con otro ship que podría volverse canon es el de kohaku por senku ya que en alguna ocasión kohaku nos mencionó las características de un hombre del cual ella se enamoraría y obviamente creo que eran exactamente las características de senku que es lo que nunca rendirse y seguir por sus sueños y algo por el estilo y obviamente estaba hablando de senku por lo cual si de alguien ya hay sentimientos sería de kohaku hacia senku porque senku aunque sí la estima muchísimo no es como que la quiera de tal forma por lo cual es posible que suceda pero todavía no está 100% confirmado claro está que ya les dije kohaku nos mencionó las características de un hombre del cual ella se enamoraría y fueron exactamente las de senku por lo cual nos abre muchas posibilidades y hemos llegado a la última pregunta la pregunta número 1 que es de patata 2000 quien nos dice quien será el hombre del white y alguna idea sobre ello ya hemos hablado anteriormente sobre este hemos dicho que podría tratarse de un robot artificial lo cual es muy posible la verdad es una de las ideas más acertadas que también podrían tratarse de alienígenas que hayan creado la petrificación entre otras cosas y también cabe la posibilidad de un viaje en el tiempo que nos podría decir esto que tal vez senku volvió del futuro para salvar a la humanidad debido a que ya iba hacia su propia destrucción y éste decidió petrificarla para que así pudieran salvarse lo cual sería la verdad algo tremendo ya les dije que un viaje en el tiempo es posible si lo justifican de una buena manera por lo cual sería posible que si se trate del mismo senku y que al final el villano sea éste además de que ya hemos visto que incluso alguna vez grabó la voz de éste mismo para enviarles un mensaje por lo cual hemos escuchado que tomó la voz de senku el hombre del white lo cual nos podría decir que está relacionado con éste y como última teoría sobre quién podría ser el hombre del white también tenemos que podría tratarse de que alguno de los padres de senku como ya los dije que puede ser que también sean genios hayan creado algo respectivo a esto y que ellos sean tal vez el creador de el robot artificial que les mencionean aunque claro ya sería algo alocado pero estas son mis teorías y bueno hemos llegado al final del vídeo cabe aclarar que las preguntas también no estaban tan relacionados con orden de importancia pero aquí se las traje para que ustedes puedan teorizar también conmigo sobre algunas de ellas y bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darle like y suscribirse si no le están además de compartir el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí sin nada más por añadir bye bye